Que, wow, 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 Rishi, yeah, 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 Después una luta tú mami quedó otro mañón. Demasiado estúpido, tú sabes en el flow. Tomando etanón. Mami siempre pa' mejor. Mañana otro día, ma' tú sabes que empezó. Yo solo quiero josear mami, ese es mi plan. Ahora tengo el ambiente puesto a coronar Instalado como software en la RAM Ya tú sabes, baby, no puedo parar Quiero quemar drogas de diseñador Resta palenciaga, lo imputado Tú es puesto pa' esta mierda, sabes cómo soy Y a mí no me para ni lo que se ayuno Time to go, so when I wake up Ya van, digital, no quiero que entienda Me tira mensajes y me tienta Mucha droga, flota en mi cabeza Reza, presenza Cuando estamos solas, se hacienda la pieza Ya sabes, que me la digo Solo tú me gustas, con otras no ligo Y es que yo solo no puedo descansar Si no estás conmigo, ni tú mirar Mucha droga en mi blood No me ponen adentro, te quiero chila Te prendo las maniabras en la malentina La droga me trapa, pero siempre hay que morir No, toca en mi pantalla, pero siempre enfocao' Si te tiras a la mía, me traes sin ando' Que me la manté Ya no sé qué hacer Te juro no quiero ni un falso a mi lado Porque yo lo mío, siempre lo he buscado En su posible hago un flip-flop, sola como Kika Me pongo cordón en este paseo, hago finta Ella a mí me insista, le hago la entrevista Quiere irse conmigo, ya se va a la pinta Quiero hacer money, pa' sanar dolores Ella quiere irse conmigo, yo le llevo flores Le beso su dones, visitarla con él Mientras irá en el vila de toné Quiero que te hace Demasiado estúpido, tú sabes, en el flow Quemando esta droga, y siempre pa' mejor Mañana otro día, mas tú sabes que empezó Yo solo quiero gocear, mami, ese es mi plan Ahora tengo el ambiente puesto a coronar Instalado como software en la RAM, ey Ya tú sabes, baby, no puedo parar, ey Quiero quemar todas de diseñador Fuendo pa' la ensalga, no hay putón Tu puesta pa' esta mierda, sabes cómo soy Y a mí no me paran ni un rodito, say you know Yeah Coillen ¿Qué está pedido? Boifter